Marikakie, marikadu, marikajoh, marikajoha Valor, a la luz, si eres un gaitú, piénsalo, piénsalo Es tu vida, y si dicen, po' que diga Que digan lo que quieran, valor, valor, mucho valor Que oscuro es un armario, sal de ahí, sal de ahí Y vente aquí, tu destino es ser feliz Fiesta, fiesta y pluma, pluma, gai Fiesta, fiesta y pluma, pluma, gai Fiesta, fiesta y pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai Pluma, 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 gai Que importa si al niño sale gai, tu has nacido gai Aunque cueste, hay que gritarlo Soy gai Fiesta, fiesta y pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai Pluma, 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 gai Fiesta, fiesta y pluma, pluma, gai Pruma, pruma, gai, pruma, pruma, gai